Temas de mujer, Gloria Montenegro, Seguridad Ciudadana, Susel Paredes, Continúo, ya eso es trabajo serio, trabajar 5 años para reclutar a los mejores y salvar al país. A mí realmente me revienta y no puedo comprender cómo la gente improvisa y cree que esto es un chiste, la gente se está muriendo. ¡Feliz Día Lima! ¡Feliz Día Lima!